Si nosotros vamos a continuar informándole, y es que si vive al oriente de nuestra ciudad, tenga mucho cuidado. Saúl nos tiene una nota, una información muy importante con respecto a un tema de inseguridad. Saúl, buenas tardes. ¿Qué tal, Rosalía? Muy buena tarde, qué gusto saludarte. Y bueno, pues como lo comentas, el oriente, el sector más conflictivo de nuestra ciudad, según información de las mismas autoridades, bueno, pues ha sido nuevamente blanco. De las cámaras de Telesaltillo. Y es que en esta ocasión, pues nos han reportado el robo específicamente a una vivienda en la cual ingresaron la madrugada del pasado fin de semana para robarse un par de bicicletas. Y se puede observar gracias a unas cámaras de videovigilancia ubicadas ahí en el sector. Y se alcanza a captar, bueno, pues como dos sujetos logran saquear esta vivienda. Uno de ellos, por las azoteas, que es el modus operandi de estos amantes de lo ajeno, según lo que nos han reportado los vecinos, sube uno a la azotea y desde arriba empieza a ver hacia los pasillos de las viviendas, hacia los patios, para ver qué es lo que se pueden robar. Mientras eso ocurre, afuera hay otra persona esperando a que le empiece a aventar por ahí las cosas. Y en el video se alcanza a observar cómo primero le pasa una bicicleta, después la otra, y en eso, bueno, pues ya salta de la azotea el ladrón para posteriormente darse a la fuga. Esto está ocurriendo específicamente en la colonia Morelos, Rosalío, en la calle 30. En ampliación Morelos, en la calle 30 es en donde nos reportan esta situación, que a pesar de que ya se ha gestionado la instalación de casetas de vigilancia, pues no se ha tenido ninguna baja en las incidencias delictivas porque los vecinos pues siguen reportando estas situaciones allá para el oriente, que como te repito, según datos de la Fiscalía General del Estado, pues son las colonias que más reportes tienen en materia de robos tanto a vehículos, a viviendas y asaltos a peatones, Rosalío. Son ladrones de altura. Ahora, fíjate, Saúl, que a este reporte que nos comenta se suma una denuncia, un reporte que nos hace llegar a nuestro centro de mensajes, el 844-11010, y nos escribe una persona cuyo número termina en 572. Dice, se acaban de robar mi bicicleta aquí en la colonia Nuevo Mirasierra, muy cerquita de donde aconteció este robo que nos reportaba Saúl. Fue en la calle Prolongación Francisco Ortiz, que pongan una caseta aquí por Bodega Horrera. Hay muchos ratones, nos comenta esta persona. Bueno, muchas gracias. Se suman, se están llevando las bicicletas para que la gente tenga cuidado. Y también, Saúl, si las personas pues no tienen protección en los techos de su casa, a lo mejor que van a tener que romper algunas botellas de vidrio o algo para poner en las orillas, porque están bárbaros, buscando por donde puedan. Ya ve usted, ahora está de moda llevarse las bicicletas. Muchas gracias, Saúl. Buen día. Que tengas excelente tarde, Rosalía. Gracias. 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 Gracias.